derrubaron los instrumentos musicales y hasta dos vasos sagrados de una congregación religiosa. Todo ocurrió en pleno centro histórico de Trujillo, frente a la Iglesia Santana. Esta cámara de seguridad registró el preciso instante en que dos delincuentes abren la puerta posterior de esta combi, estacionada en los exteriores de la Iglesia Santana. La Iglesia Santana está ubicada en la intersección de los jirones Cepita con Orbegoso, en pleno centro histórico de Trujillo, pero a los ladrones no les importa. En cuestión de minutos se apoderaron de un órgano eléctrico, amplificadores de sonido y equipos de proyección de propiedad de la congregación Jesús Perú. Una segunda cámara de seguridad los grabó cuando huían con todo lo robado. Los delincuentes huyeron por el girón Orbegoso con dirección a la avenida España. Entre los robados también hay dos vasos sagrados que utiliza la congregación Jesús Perú para las ceremonias religiosas. El monto de las pérdidas ascendería a 40.000 soles. El robo ocurrió este último domingo a la una de la tarde. Los integrantes de la congregación Jesús Perú llegaron de un retiro espiritual. Cuando descargaban las sillas por la puerta principal, fue que los delincuentes hicieron de las suyas, aprovechándose que no había policías ni serenos cerca. Los integrantes de la congregación Jesús Perú no pierden la fe en recuperar sus instrumentos musicales y sobre todo los vasos sagrados. Esperan que los ladrones se arrepientan, caso contrario que los ciudadanos ayuden a la policía a ubicarlos. Y la vía que conecta la costanera y el tablazo en Huanchaco quedó dañada tras el desborre de aguas residuales.